El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este martes, en la Escuela Superior del Partido, Ñico López, el acto político-cultural de los trabajadores de la sede del Comité Central con motivo del aniversario 69 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Acompañaron al presidente cubano, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización, y otros integrantes del secretariado, dirigentes y funcionarios de la sede del Comité Central. En la ceremonia, trabajadores recibieron de manos del primer secretario el carnet que los acredita como nuevos militantes del partido. También Morales Ojeda y Rogelio Polanco Fuentes, integrante del secretariado y jefe del Departamento Ideológico, entregaron reconocimientos a trabajadores y núcleos destacados. La parte cultural estuvo a cargo de la actriz Mirta Lidia Capó, la trovadora Marta Campos, así como Pancho Amat y su cabildo del Sol.